¡Oh dulce navidad! ¿Quién no ama esa época del año? Es la época más hermosa del año, la temporada más feliz de todas. La música de temporada, los adornos, las chamarras, las reuniones, las posadas, las escenas donde deja de importar la dieta y el ponche. ¡Oh sí, el maldito ponche! Es una tradición que una gran parte del occidente, sin importar condición socioeconómica, política, por ahora, religiones, irónicamente, es un evento interesante ¿verdad? La navidad es época de compartir, es una temporada llena de tradiciones, algunas de las que no sabemos exactamente dónde surgieron y por qué se hacen, pero que de todas maneras se llevan a cabo año con año. Ustedes saben de qué hablo, es curioso pero el significado de la navidad se ha ido configurando enormemente a lo largo de los años. Aunque la navidad es actualmente una época de regalos, de celebraciones, reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al mismísimo imperio romano, a ritos paganos que poco o nada tienen que ver con el hecho histórico que conmemoran, el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre es la fecha importante, el cumpleaños de Jesús por así decirlo, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril, mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre. Finalmente, como es en estos casos, nunca llegarán a coincidir plenamente. Aunque normalmente asociamos el origen de la navidad al cristianismo y el catolicismo, en realidad, esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la navidad. El origen de la navidad no es para nada cristiano, al contrario, el origen de la navidad es pagano y se solía celebrar la figura del dios Saturno. La primera vez que podemos oír hablar de las navidades celebradas el 25 de diciembre, tales y como las conocemos hoy, surgió casi dos siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento de las navidades, se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno que los romanos implantaron. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello, los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a tales celebraciones tan descontroladas. Ya saben, los típicos conservadores de la época. De esta manera, se dice que la navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio romano, el rey Justiniano declaró la navidad como fiesta cívica. Aunque poco duró esta práctica, pues en la edad media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de parranda de la mañana a la noche. Dirán lo que quieran de la edad media, pero ellos sí se sabían divertir. De hecho, si miramos las costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. La Saturnalia se celebraba cuando el sol les estaba más bajo en el cielo y así los días se hacían más largos. Esto simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba Saturno, el dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues necesitaban del sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo. El planeta Saturno también toma el nombre de este dios, pues sus anillos y el color rojo marcaban esta asociación. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos le llamaban Cronos, los babilonios Tamuz o Nimrod y Molok o Baal para los druidas. Para ellos, todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilonios. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues a ser el padre de los dioses debía tener un carácter intachable. Seguramente habrás visto aquella pintura que tanto utilizan ahora en memes. Llevando el nombre de Cronos cuenta la historia que devoraba sus hijos según nacían. Aunque en la edad moderna nos referimos a Santa Claus por San Nicolás, en una edad anterior Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor. Si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las navidades en todas sus etapas siempre han sido protagonizadas por niños. Durante los tiempos romanos, los regalos se les daban a los niños y a los pobres, y los druidas sacrificaban a los niños para el dios que adoraban en estas fechas. De esta manera, Nimrod o el Santa Pasado devoraba a los niños, mientras que hoy en día les reparte regalos. Que buena época para estar vivos. Igualmente también debemos analizar la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje llamado el alegre Nick o el viejo Nick, dependiendo del humor del historiador. Si nos centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa constructor y destructor, mientras que laos significa pueblo. Los Nicolaitas, seguidores de San Nicolás, se definen entonces como el pueblo que sigue al destructor, que no deja de ser de nuevo Nimrod. Bueno si, muy interesante la lección de historia, pero dime, ¿cómo pasamos de devorar niños a repartir regalos? Ah, el origen de esta costumbre de navidad se remonta a los romanos, cuando en Saturnalia también se intercambian regalos unos con otros, y como ya se hizo costumbre, no, esto tampoco es una tradición relacionada con el cristianismo. De esta manera nos damos cuenta de que las costumbres y celebraciones que realizamos en navidad no tienen nada que ver con un origen cristiano, y por lo tanto no es una celebración cristiana tal y como sucede con su origen real. La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la iglesia cristiana en los siglos 3 y 4, entre ellas se consideraba como la más determinante la moción del papa Julio I en el año 350 para establecer la navidad el 25 de diciembre, esto fue decretado 4 años después por el papa Liberio. El ritual de la navidad fue evolucionando con los siglos, lo que festejamos hoy en día es muy distante de estas primeras navidades y responde principalmente a los costumbres originarios del siglo XIX y la influencia de la sociedad de consumo. Fue en la alta edad media cuando la fiesta de navidad se volvió una de las más importantes del mundo cristiano, aún más con las llegadas de fechas en las que se pensaba que la sociedad recibiría castigo por parte de Dios. Fue en esta etapa en que todo el mundo cristiano ya celebraba la navidad, ya que desde las monarquías cristianas europeas se buscó consolidar estas celebraciones para entretener al pueblo y dar mayor importancia a la religión cristiana. La fiesta de navidad estaba tan unida al catolicismo, que al nacer la reforma protestante fue prohibida por algunos de los territorios donde apareció esta religión, siendo considerada una fiesta al servicio del papa y que provenía de las fiestas paganas romanas. Poco a poco y con la llegada de diferentes reformas, la navidad volvió a celebrarse en tierras protestantes, aunque aún hoy en día existen voces protestantes en contra. Sí, me refiero a ustedes testigos. Pero vámonos acercándonos un poco más a nuestra época. El doceavo mes del año trae para bien y para mal la celebración de las fiestas. Como dije anteriormente, es una época de comidas calóricas, regalos, decoración, buenos deseos, consumismo, alegría y también tristezas para algunas personas. Así de frenéticas y contradictorias son las fiestas. Todos andamos alterados por el ritmo del fin de año. Los egresos, las cenas de trabajo, del gimnasio, del club, de los amigos y también un poco de amor y paz por momentos de tanto escuchar buenos augurios, como para ser más conscientes de que estamos en temporada navideña. Una vez más sacamos las luces para armar el árbol y estaban enredadas. Una vez más hubo un drama por la organización de la cena familiar, por quién prepara la comida, quien trae la bebida y todo el folclore de estas festividades. Si lo piensas bien, hay cosas que solo te pasan en navidad y ya son parte de ella, pero la modernidad trae algunas novedades de las cuales es mejor estar prevenidos, porque tampoco las fiestas en general pudieron escapar de estas profundas transformaciones. En el siglo XX Coca-Cola le dio vida a una de las caras más famosas de la navidad, incluso corriendo del centro de la escena al dueño del cumpleaños, Jesús. Ahora tenemos un personaje, spoiler de la vida, un personaje ficticio, aunque en tiempos más recientes ha crecido una tendencia entre los padres modernos de no engañar a los chicos con falsas ilusiones. Si te tocó llorar cuando te enteraste de que los padres eran Santa Claus, me vas a entender. Ahora que sabemos la verdad, nos siguen engañando con falsas ilusiones las grandes empresas con sus supuestos descuentos. Otro problemón de las fiestas es el tema de la comida, ya de por sí siempre fue un problema el repartirse las tareas y hacer que se ponga, y decidió el menú, más complicado en familias grandes, y ahora con veganos aún más complicada la cosa. Y no nos olvidemos de los regalitos, los intercambios familiares y el instagasto de ese miserable aguinaldo, los regalos tecnológicos ahora son la nueva estrella de las navidades, los juegos electrónicos, las laptops, tablets, cámaras digitales, que el iphone, que el ipad, que el smartphone, que ir hasta phone y las tvs con 4k con pantalla curva y tecnología 3d, tanto para que ni siquiera haya tantos contenidos en los que se pueda aprovechar el potencial de la tele. Y sigue la lista, y por supuesto en esta nueva era de la tecnología, ahora diciembre es un mes de continuo sonar y vibrado de notificaciones en nuestros teléfonos inteligentes, con mensajes y eventos de facebook y también de los ya populares y cada vez más usados grupos de whatsapp, que no paran de sonar y sonar notificaciones a toda hora. Seguramente sea este uno de los motivos por los que en algún momento tengas la fantasía de irte a festejar la navidad a una isla desierta, a comerte un coco partido y algún pez cazado a lanza y cocido en una fogata encendida con dos piedras. No te preocupes, hay como 50 agencias de viaje que de seguro te ofrecerán algo así. Las costumbres navideñas cambian y se resignifican, se adaptan a elementos y se descartan otros. Algunas personas son más tradicionalistas y otras más modernas, algunas ni siquiera la festejan por convicción o creencia. Finalmente y con todos sus defectos del mundo consumista y contemporáneo, la navidad sigue siendo mi época favorita y aunque haya tenido una historia bastante complicada, hay cosas que no cambian y que considero que no deberían de hacerlo. Lo que no debe o no debería de cambiar es ese ánimo de muchos de reunirse, de pasar momentos juntos, de festejar y de desear lo mejor a otros para todo el año, porque no hay nada como reunirse con familiares y amigos y ponerse a platicar, interesarse en la vida del otro. Y no, no hablo de estar con un teléfono en la cena y que las fiestas de fin de año sigan siendo la excusa perfecta para hacerlo me encanta, aunque haya sillas vacías por la gente que está lejos o que ha partido y aunque el consumismo haya tapado muchas veces el motivo por el que se festeja la navidad. Podemos plantearnos vivir esta fecha de la manera más positiva y optimista posible, reflexionando la forma en que podamos mejorar nuestra relación con los que nos rodean y también con nosotros mismos. Por lo que ya saben, traten bien a sus familiares y amigos. Y por un momento olvídense de la política, el deporte, el trabajo y el estrés en general, sean felices y vivan experiencias reales. ¿Qué cosas tan bonitas sentimos en las navidades actuales? Ah, y antes de poner el punto final, te deseo una muy feliz navidad. Volverá la programación al canal en enero. Si te gustó este video te invito a que te suscribas y le des me gusta y lo compartas. Y si por alguna razón el algoritmo de YouTube te recomendó para el año 2024, cuéntame cómo te has pasado las navidades pasadas. Estaré gustoso de leer tus comentarios. ¡Felices fiestas!